¡Gracias! 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 y lo voy a tratar de historia llamada a la gracia y de cariño de llamada a la tarta chumada y de cariño de llamada a la tarta chumada y de cariño de llamada a la tarta chumada y de cariño de llamada a la tarta chumada y de cariño de llamada a la tarta chumada y de cariño de llamada a la tarta chumada y de cariño de llamada a la tarta chumada y de cariño de llamada a la tarta chumada y de cariño de llamada a la tarta chumada Música Música Ay, qué buena esa bonita canción, algo de nuestro padre Matamacho. Gracias, no creo que pasa nada menos que la cuca, ¿verdad? No, no, porque se llaman las nachas, mis padres. ¿Tú también no te refundes por esa canción de las nachas? No le pones atención, no, padre. Vamos por eso, papá, Lesslie, para toda la vivenida bonita, para todos los que gustan de la música y de la música y de mí no practican ese deporte que es lo más hermoso, el deporte más sano. Vamos por eso, que difícil y suena algo de la monstrafera, esta segunda cooperación muy fuerte por ahí. Gracias. Gracias.